Jacob Polevsky, secretaria general en funciones de presidenta del partido Morena, manifestó su sorpresa por el supuesto proyecto de sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que avalaría el Congreso Extraordinario de enero pasado y ubicó detrás de esto al senador Ricardo Monreal. Representantes de diversos medios de comunicación recibieron el miércoles lo que se supone es el proyecto de sentencia de la Sala Superior del Tribunal sobre el Congreso Nacional de Morena del 26 de enero pasado, en el que se establece que la Asamblea fue convocada de manera apropiada dentro de la legalidad y que además cumplió con el quórum requerido. De esta forma, se validaría al diputado Alfonso Ramírez Cuellar como presidente interino del partido y el supuesto predictamen apunta a que en noviembre pasado dejó de tener vigencia la prórroga para que Jacob Polevsky, secretaria general en funciones de presidenta, continuara en el cargo. Hay una falta de respeto absoluto y de apego al estatuto y que a mí me llama mucho la atención que hay gente que dice que quiere presidir el partido, dirigir el partido, no conozca los estatutos y no haga nada por respetarlos, sino al contrario, los pisoteen en la forma en que lo hicieron. La cantidad de expedientes era algo que llegaba a una altura enorme y que llenaba una mesa que decían, bueno, en seis meses terminan, porque era una enorme cantidad. Entonces yo pensé que tendrían todavía trabajo que en unas dos semanas se estarían resolviendo. Debo decir que todavía inclusive les decíamos, ojalá puedan resolver rápido, pero nunca pensamos que en dos días iban a resolver algo que tenía tanto. Polevsky cuestionó los resolutivos del supuesto proyecto de sentencia. Y lo más sorprendente para mí es que nos enteráramos por los medios, ¿no? Que los medios traían ya la resolución. Yo sigo dudando porque decían que era la resolución de la sala superior, pero cuando me hacían las preguntas en los diferentes medios, las preguntas eran tan aberrantes o los puntos que planteaban que tiene esta resolución son tan absurdos porque van en contra del estatuto. Y tú sabes que los magistrados de la sala superior son garantes del respeto al estatuto y que ellos lo primero que tienen que hacer es tomar los estatutos de cada partido y apegarse a ellos y ver que realmente las impugnaciones de las partes se fundamenten porque están faltando al estatuto. Eran totalmente contrarios a nuestros estatutos, pues me llama la atención y no lo creo porque ni modo que los magistrados estuvieran tratando de legislar. Los magistrados no pueden legislar, no pueden crear nada, o sea, es un tema aberrante nada más de oírlo. En el estatuto se dice que los consejeros pueden solicitar que se convoque, pero no pueden convocar, no tienen facultades para convocar. Y la diferencia entre solicitar y convocar son dos verbos muy distintos. La empresaria consideró que detrás del supuesto dictamen de sentencia sobre la impugnación que interpuso está alguien que quiere confundir a la opinión pública, pero también externó sus sospechas sobre posibles presiones que esté recibiendo el magistrado que tiene el caso. El magistrado Indalfer Infante, que es el magistrado ponente, debo decir que también es el magistrado que estaba en la lista de la iniciativa de Ricardo Monreal de recortarles el tiempo. Entonces, me pregunto si no será el que estén presionándolo, planteándole que si no manejan las cosas de esa manera, entonces van a meter su iniciativa, cosa que es absolutamente inaceptable e ilegal el que se quiera presionar a la sala superior a los magistrados en esa forma. Gracias por ver el video.